En este tutorial aprenderemos a registrarnos a la clase virtual del 17 de noviembre en WISIQ. Debes escribir en el buscador WISIT y el nombre de la clase. La tuberculosis. Aparecerá de inmediato en la primera entrada el nombre de la clase virtual y la página. Dale clic. Recuerda en el portal WISIQ el nombre de la clase, la tuberculosis, flagelo de la humanidad, el día 17 de noviembre, siempre a las 3 de la tarde. Para ingresar entonces dale clic al botón Join this class. Y te puedes registrar con tu cuenta de Google. Crearte una cuenta o si ya tienes, en Sign in. Escribe tu correo, tu password, para poder registrarte a la clase del día 17 de noviembre a las 15 horas.